Estamos en la primera guía de estudio de la práctica pedagógica 2, diseño de materiales educativos. Para esta primera guía vamos a tener en cuenta el primer DBA, que es comprender la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los pueblos costeros en la actualidad. Recordemos que en Colombia contamos con dos océanos. En esta imagen vemos tres océanos, una pequeña descripción de cada uno. Nos falta el océano Ártico y Antártico, que lo veremos más adelante. Recuerden que el océano Atlántico se extiende desde Europa y África en su ribera oriental hasta América por la occidental. El océano Pacífico es el mayor del planeta y se extiende desde las costas orientales de Asia hasta las occidentales de América. Esa la van a tener muy en cuenta, el océano Pacífico, el mayor del planeta. Y el océano Índico se extiende entre las costas orientales de África, el sur de Asia, Australia y la Antártida. Es el océano más cálido y también el que tiene mayor salinidad. Seguimos estudiando el cuidado que debemos tener y diferentes características de los océanos y de los mares. Por ejemplo, acá tenemos cuatro preguntas que nos ubican sobre lo que Colombia es referente a océanos. Por ejemplo, ¿cuáles océanos tenemos en Colombia? Los tenemos que tener muy presente. Océano Pacífico y Océano Atlántico. ¿Hasta qué otros continentes llegan los océanos que tenemos? El Océano Pacífico llega a Oceanía, Antártica y Asia. Y el Océano Pacífico llega al oeste de Europa y África. ¿Hasta dónde se extiende el Océano Índico? ¿Hasta África del Este, África Medio, Asia del Sur y Australia? Y la cuarta pregunta que tenemos la vimos en la página anterior. ¿Qué era? ¿Cuál es el mayor océano del planeta? El Océano Pacífico. Recuerden que por cada océano se presentan los mares. Los cuales, acá tenemos, podemos ver en el dibujo un pez como con mascarilla cuidándose de los residuos sólidos que se encuentran como latas y llantas. Todas las basuras de la ciudad. En el otro se ve un delfín también nadando, pero nadando entre el mar y entre basuras como papeles, como latas, como botellas. Y todo aquello que el humano inconsciente bota al mar. Por lo cual, acá nace algo de gran importancia. ¿Cómo cuidar las costas? Debemos cuidar las playas. Debemos tener una pesca sostenible. Debemos utilizar menos desechos de plástico. Reducir las emisiones del CO2. Practicar deporte sin motor. Apoyar las organizaciones que cuidan el mar. Recuerden siempre, niños, los puertos de Colombia. Que se encuentran en la Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morro, Quillo, Nuraba y San Andrés. Son los principales puertos de Colombia. Ciudades que tienen acceso al mar. Por lo cual, pueden entrar comercio de otros continentes. Quiero nombrar algunas de las playas más conocidas en Colombia. Como el Rincón del Mar, que queda en Sucre. La Isla del Rosario, en Sucre. El Parque Tayrona, en Magdalena. Palomino, en la Guajira. El Cabo de la Vela, en Guajira. Bahiazolano, en Chocó. Capurganá, en Chocó. Isla y la Isla Providencia. En la primera página, nos quedó pendiente el estudio o datos del Océano Antártico y Ártico. Lo deben recordar. Así que, acá lo vamos a estudiar. El Océano Antártico también es muy especial, ya que corresponde a la zona meridional de los Océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Y rodea completamente a la Antártida. El Océano Ártico, durante todo el año, tiene un casquete de hielo cada vez más pequeño, que lo protege las influencias atmosféricas y de esta manera estabiliza la estratificación de masas de agua. En el mapa, podemos observar con diferentes números los Océanos. Océano Ártico, Atlántico, Índico, Pacífico y Antártico. Los cinco océanos del mundo. Siempre deben tener presente, por ejemplo, los océanos que poseen hielo, como el Océano Ártico y Antártico. Y un dato curioso del Océano Antártico es que es el penúltimo océano en extensión, siendo el Océano Ártico el más pequeño. Y ya tienen el dato del Océano más amplio. En la guía anterior, nos piden colorear los océanos. Para más facilidad, niños, les estoy mostrando una nueva guía donde son señalados cada océano. Los cinco océanos del mundo señalados, para que puedan desarrollar la actividad en su casa, guiándose de esta presentación. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre el Océano y el mar? Miren que el mar es una palabra que también puede usarse para designar ciertos cuerpos de agua específicos, muchos más pequeños, como el Mar Caribe. Los océanos serían las mayores extensiones y vendrían luego de diferente tamaño los mares. Vamos a estudiar un poco más. ¿Cuál es la costa más cercana a tu ciudad? En mi caso, y en nuestro caso que nos encontramos en el departamento de Nariño, la costa es Tumaco, que queda en el Océano Pacífico. ¿Cuáles son los problemas que presentan estas costas? Contaminación por falta de conciencia ambiental de la población y del turismo. Gente que va fin de semana y, sin importar, arrojan basuras a los mares. Esos son los dos principales problemas que afectan las costas. Los beneficios que traen vivir en las zonas costeras es principalmente vivir cerca a un puerto, donde el comercio es mayor y el acceso al mar trae comida especial y mejor calidad de vida y aire. Entre los problemas que mencionaba primero, también se encuentran los derrames de petróleo, residuos tóxicos, el vertido ilegal y la acumulación de plásticos como los causantes de la contaminación en los océanos. Las regiones costeras de Colombia son dos. Les recuerdo, costa del Pacífico y costa del Caribe, en el mar Pacífico, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Colombia cuenta con 10 zonas portuarias, 8 de ellas en la costa Caribe, Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morroquillo, Urabá y San Andrés. Y dos, en el Pacífico, Buenaventura y Tomaco. Las zonas costeras son comúnmente las zonas de interacción o transición entre la tierra y el mar, las costas. Acá podemos observar bajas contaminaciones en estos dos dibujos del mar, problemáticas que actualmente están presentes. Mucha basura en los ríos, botan latas, botan papeles, botan basura de la ciudad, botan llantas, botan botellas. Y las empresas que contaminan el agua, botando todos los residuos de las empresas a los ríos y luego los ríos llegan al mar. Bueno, vamos a identificar los cinco continentes del planeta. Continente de América, Europa, África, Asia y Oceanía. Son los cinco continentes del planeta. América, Europa, África, Asia y Oceanía. En la anterior página de la guía, nos pide colorear los continentes para identificarlos. Por lo cual, para la facilidad del desarrollo de la guía en sus casas, les presento esta nueva página donde cada continente está señalado de diferente color. Las Américas, la cual pues está acá señalado en América del Norte, América del Sur, está Europa, África y Asia. ¡Gracias! ¡Gracias!